Construyamos un futuro en el que nuestras raíces alemanas florezcan en el corazón de misiones. Hoy celebremos la unidad no sólo de una nación, sino de una comunidad que se nutre de su diversidad. Que la fuerza de nuestra historia nos impulse a seguir adelante, a construir puentes y a sembrar la semilla de la integración y la paz. Y recordemos que siempre que haya unidad no hay muro que nos pueda dividir. Viva la unidad alemana y viva la provincia de Misiones. Y gracias a todos por ser parte de este hermoso legado.